Hola, buenas salidas de la muerte. Bienvenidos a otro nuevo episodio de la Lía de Combate. O tal vez no. Mi rival abandonado. Así que vamos a buscar otro. Lo siento chicos, la NEA va a empezar el vídeo así, pero vamos a buscar el siguiente rival. Vamos a ver nuestro próximo contrincante que va a elegir. El señor Erron. Es mi primer Erron jugando con Cetrion. Así que no sé cómo va a ir la cosa. Vamos a ver qué tal. A ver, imagino que Erron no podrá romper las piedras con su pistola. Eso sería bastante ridículo. Sin duda no puede romper el terremoto. Pero claro, puedo castigarme con cualquiera de estas dos cosas. No quería hacer eso. En serio, muchas veces sale ese ataque del modo más random. No. 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 No puede competir. No. No. Oh yeah baby Este tío juega solo con 50-50s Y le funciona Que no puedo ni saltarlo, es tremendo No puedo ni saltar esa mierda No puedo ni saltarlo Oh vale, estaba esperando para eso Cómo no lo he visto, que estaba esperando para el Fatal Bueno, ya lo sabemos para la próxima vez Erem Black ganó Erem Black ganó Oh yeah baby Round two Fight Oh Mierda Y lo que digo Este tío ni siquiera Ni siquiera conoce Los principios básicos del juego Simplemente se ha metido online Con Erron Black Y empieza Oh Slide Dropkick Slide Dropkick Y así todo el rato Pero como veis Se ha comido el overhead Cien veces No me lo explico No me lo explico Como De del Rey Deja a estos personajes Tan sumamente fuertes Yo aquí no puedo hacer nada A no ser que esté Más o menos a esta distancia Oh venga ya No ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! A no ser que tengáis una buena excusa, en plan, ¿no? De hecho, llevo jugando Scorpion desde Mortal Kombat 9 y antes era una mierda, simplemente resulta que ahora mi personaje es mejor, o me encanta su estética, de verdad soy un auténtico fan de Scorpion, tengo toda la casa llena de pósters. Si es por alguna de esas razones, en verdad lo entiendo, simplemente os ha tocado la lotería porque vuestro personaje ahora está fortísimo, pero si jugáis eso solamente por ganar, cero respeto por mi parte. Vamos a buscar el siguiente contrincante. Vamos a ver, tenemos aquí un jugador de Sub-Zero. Es la primera vez que juego contra Sub-Zero también, pero creo que su proyectil, a no ser que lo potencie, es alto. Así que el terremoto debería de agachárselo. Es curioso que practiqué prácticamente todo con la otra variable de Cetrion y acabé jugando la del terremoto, pero es así, ¿cómo funcionan las cosas? Si una cosa funciona mejor, funciona mejor. ¿Por qué debería prestarle a ti? ¿Por qué una cerdra flota sus hielos? Me he preguntado una simple pregunta. Rápido 1. Y ese movimiento también, es verdad. Vale, de momento bien. Es que dejar de tocar botones, Scorpion. Ahí hay Scorpion. Tú, el Scorpion de hielo. ¿Cómo te llamabas? Oh, wow. Eso ha sido alucinante, Scorpion de hielo. ¿Qué hacemos? ¿Lo finiquitamos? No, no, no finiquitarlo, pobrecillo. A ver qué hace. Scorpion de hielo, no tengo todo el día. Elige. Se va a esperar hasta el último segundo, por supuesto. Va a cambiar. Aquí viene el Scorpion, que no es de hielo. Atentos. Sabéis que antes funcionaban así las cosas, ¿no? Scorpion. Sang Tsum. Rápido 1. Ssang Tsum. ¿Qué es el sino? ¿Qué es el sino? ¿Qué es el sino? Tu luz no me odia. Lo apribe desde el bien dentro. Tu corazón es más oscura que el rey de Shinnok. ¡Oh, damn! Ahí está. ¿Está de transporte? ¿No? ¿En serio esas piernas de Scorpion tienen que recortarlas? Mirad, lo lejos que llegan. Cuento de transporte esta vez. Y a este no voy a hacerle fatality porque ha sido demasiado... O sea, le hemos pasado por encima demasiado. El pobre... No sé si era de otro rango tal vez. No lo sabremos porque se ha pirado. Ahí está, prendid. Entonces este combate no sé si lo subiré siquiera. Depende del tiempo que tenga para grabar después de esto. Siguiente contrincante. Baraka. Cetrion. El Hourglass. Lo que pasa es que el proyectil de Baraka creo que sí que es medio. Entonces vamos a tener que jugar más con el láser que con otra cosa. Y obviamente no se nos puede acercar Baraka. Es en plan, si Baraka entra... Lo tenemos muy, muy difícil. También echo de menos jugar Baraka. Hacerme saber si hay fans por ahí de Baraka. Oh, damn. Voy a dejar el primer combazo. No, 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 no. Vale, ya está. Paso en la derecha. Ronda 2. Llega. He preferido no arriesgar por si rompía. Probablemente cambie de Baraka. O sea, esto no está saliendo nada bien para él. Y aparte creo que es uno de los que está en el siguiente rango, a ver... Si ahora sale, o sale solo al final. Parece que solo sale al final. Sí, va a cambiar, obviamente. No va a jugar Baraka. A ver quién va a jugar... Scorpion. Scorpion. Seguramente Scorpion. O Raiden. Raiden estaría bien. Oh, no. Erron Black. No, por Dios. Oh, Erron Black. No. Estaba contento con Raiden. Incluso con Scorpion. Y mira que lo detesto. Pero Erron Black. Oh. Por Dios, Erron Black. Uh. No deja la intro. No deja la intro. No lo deseen. No cae si suena. No lo doy. No es que no 나오ñas como Strand. Rambla. Estamos tranquilos. Vale, no te quedan balas. ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡Cállate! Rambla Fatalidad. Cetrion ganó. ¡Cetrion! 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 ¡Todo Cetrion! ¡Te desprecio, Cetrion lila! Además ha cogido la misma variable que yo. ¡Cetrion! 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 ¡Nada interesante! ¡Cetrion! ¡Cetrion! Celsius周 ¡Cetrion! ¡Suscríbete al canal! 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 Me la he jugado de nuevo, sé que no tengo que hacerlo, pero lo hago. Me la he jugado de nuevo, sé que no tengo que hacerla para engancharlos, pero ¿y si se cubre en lento y me da el crashing blow? Es mucha tentación. Pero sí, no debería de jugármelo. O nuevo combatiente. Veréis, el escorpión que me voy a tragar. Pedazo de escorpión. No escorpión, de escorpión, con la E. Peor todavía. Ya me ha pasado esto dos veces en dos partidas distintas. No pasa nada, chicos, así. Eso quiere decir que venimos preparados. Lo bueno es que este tío una vez se queda sin balas, pues ya está, se queda sin balas. Así que nuestro zoning no lo puede... La piedra no lo sé, tal vez pueda romper la piedra. Pero el láser obviamente no lo puede contrarrestar y el terremoto no lo puede contrarrestar, así que podemos jugarle con eso. Vamos a ver qué tal juega este tío. O sea, para empezar... Va a romper, porque antes se ha roto. Así que... No se ha roto... No serateigration de temer un campo. Oh, vale No estoy adivinando Ningún 50-50 cosa mala ahora mismo Vale Ya sabéis que por mí Estupendo Si deciden tirar El Fatal en el primer round Yo encantadísimo de la vida Round 2 ¡Fight! ¡Lo hemos achicharrado! ¡Amén! ¡Y tú! ¡Y tú pediste! Y en el rincón, además. Cosa que a mí no me viene muy bien, la verdad, pero... ¡Oh, ha descubierto mi talón de Aquiles! No pasa nada, podemos ganarle. Que haya sido todo cosa de que... Uno, nos hemos comido el Fatal Blow. Y dos, que me han rinconado por completo en el último round. Pero podemos ganarle a este tío. Yo creo que podemos ganarle, de verdad. Round 1. ¡Fight! Vamos a ver, si estoy saltando y eso es un bajo... ¿Por qué no funciona? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver si cambia a Scorpion! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta es la nuestra, chicos. Nos vamos a campeón. Vamos a entrar en los tres próximos rangos esos de premios. Vamos a desbloquear una skin. Tengo fe en que podemos, si no esto va a ser un vídeo con un final muy triste. Un vídeo muy largo con un final muy triste. Al ver a Sonya pensaba que iba a ser main Sonya y me estaba frotando las manos. Decía, oh, esto es nuestro. Lo tenemos. Pero no, para nada. Para nada, no lo tenemos. Liu Kang puede jugarnos bien. Encima este mapa no es el más grande del mundo tampoco. ¿Va a dejar las intros? No, no va a dejar las intros. ¡Mucho cuidado! ¡Con la distancia a la que estamos! Por si se acerca con la patada. El realm del earth sewarde. Ronda 2, lucha! Ha quedado muy cómico! ¡Lo terminamos! ¡El campeón de la sentencia! ¡Vamos a ver si sigue con Liu Kang! No creo que siga con Liu Kang. Va a cogerse a Scorpion. Lo va a poner difícil para la última partida. Venga, ¿qué vas a hacer? No nos tengas a todos en tensión. Vete a por tu Scorpion. Sé que quieres cogerlo. Sé que quieres coger a Scorpion. O a Sonia, tal vez. Sonia puede que sea buena. Empezando en 10 segundos. Va a seleccionar un nuevo personaje. Por favor, Sonya. Por favor, Sonya. Prefiero zonear a Sonya. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, elige a Sonya. ¡Scarleth! ¡Scarleth! ¡Scarleth está muy bien! ¡Scarleth está muy bien! ¡Scarleth está muy bien! ¡Scarleth me parece de putísima madre! Tal vez ahora me haga cambiar de opinión, pero yo creo que Scarleth está bien. Esta es la que puede ralentizar las bolas. ¡Scarleth está muy bien! ¡Scarleth está muy bien! ¡Scarleth! ¡Espera! ¡Scarleth está muy bien! El mundo del cielo obeida- ¡Oh, Dios! Chicos, nos vamos. ¡Nos vamos a campeón con Quitality! ¡Fucking epic! ¡Oh, yeah! ¡Vamos ahí! ¡Quiero ver a mi campeón! Y hemos desbloqueado la siguiente skin. He pensado que el tentáculo iba a ser más rápido, pero no. No, Scarlet, para nada. No es más rápido. Perdona que te lo diga. Muy bien, pues en campeón ya tendremos que empezar a usar, para subir estos tres rangos, que ya van siendo más difíciles, tendremos que usar otro personaje. Pero hemos desbloqueado la sexy, sexy skin de Raiden. Y, en verdad, la sexy skin de Jackie, me da igual porque no me veo jugando Jackie, pero sí que me gustarían esos tentáculos de devora, la verdad. Ya os digo, al igual que antes, espero a ser semidios, porque sé que una vez llegas a Gran Maestro es muy difícil dar ese paso. Una vez lleguemos a semidios, seguiremos jugando, pero si nos queda tiempo, obviamente, no como la última vez que llegamos a semidios en los últimos días. Pues, más que contento si llegue a semidios. No pretendo llegar a dios antiguo, porque sé que ahí solamente están los joídos pros masivos, pero con semidios, con estar ahí entre los tres mejores puestos, estoy bastante feliz, bastante contento. Espero que hayáis disfrutado de hacerme saber en la sección de comentarios. Ya sabéis que vendrá otro personaje para estos tres rangos. Y nos vemos en el próximo episodio de Grever de mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!